En este video podremos ver los pasos necesarios para instalar los dispositivos de los ambientes controlados Max10 y sus correctas tramitaciones. Certificación de contenedor Iniciando esta etapa, lo primero que nos debemos fijar es el año de fabricación y su procedencia. Procederemos a realizar una inspección visual del contenedor en su interior, chequeando su buen estado. Posteriormente realizaremos una limpieza para el sellado del drenaje. Colocaremos tres huinchas de aluminio en cada orificio, repitiendo esto en los cuatro puntos de drenaje de cada contenedor. En el caso que el contenedor esté con agua, el contorno del drenaje se debe secar con una pistola de calor. Postura de la cortina La cortina va instalada en la puerta del contenedor, siendo su importancia la de mantener sellado el ambiente para un óptimo funcionamiento del sistema Max10. Al instalar la cortina, nos debemos fijar que ésta se encuentra centrada en el contenedor, dejando excedentes por sobre la puerta y sus lados. Una vez establecida su posición, se fijará con imanes de modo que quede colgando de ellos. Luego pasaremos los excedentes laterales entre medio de las bisagras del contenedor y cerraremos las puertas, siendo siempre primera la hoja del lado izquierdo. Una vez que las puertas se estén completamente cerradas, retiraremos los imanes. En una correcta postura de cortina, los excedentes de ésta sobresalen de sus cuatro esquinas. A continuación, se retira la tapa circular de la toma de aire del contenedor y se realizará la prueba de drenaje al contenedor. Una vez realizado esto, se colocan esponjas en las tomas de aire y un manómetro al costado del contenedor. Estas mangueras se conectarán a un compresor, el cual deberá trabajar a 50 litros por minuto, una vez que los PSI comenzarán a subir hasta llegar al nivel de 300 o 400. Al bajar la presión a 25 litros por minuto, si los PSI se mantienen entre los 300 y 400, el contenedor estará óptimo para el transporte de bananas. Posteriormente, si al bajar a 20 litros por minuto el nivel se mantiene entre 300 y 400 PSI, el contenedor está aprobado para el transporte de palta. Si se baja la presión a 10 litros por minuto y el manómetro se mantiene por 3 o 4 minutos entre 300 y 400 PSI, el contenedor estará apto para el transporte de arándanos. Continuaremos la prueba de fuga en los pernos rociando líquido en ellos. Los que presenten burbujas evidenciarán una fuga. Solucionaremos esto apretando dicho perno y repitiendo la secuencia de rociarlo hasta que no salgan burbujas, momento en el cual el problema está resuelto. Una vez realizado el chequeo, se retira la cortina y se llenará la ficha del contenedor, apuntando la fecha y el número del mismo y los resultados de la prueba de fuga, pegando un sticker de Max10 con la fecha de aprobación del contenedor en su puerta izquierda y una huincha Max10 en la toma de aire o lampa. Estos datos son sumamente importantes, ya que esta certificación tendrá una validez de 60 días desde realizado este proceso. Colocación de la cortina Una vez cargado el container con el producto a trasladar, se procederá a la instalación de la cortina de la misma forma que en la prueba de fuga. Ensamblaje de productos Los elementos con los que trabajaremos en el contenedor son los siguientes. Dependiendo del tipo de contenedor será la esponja que ocuparemos. Los más comunes son Thermo King, Carrier Y Daikin El controlador y su respectiva válvula Sensor de CO2 con su respectiva válvula Por último, un GPRS La instalación del controlador y la válvula en las gomas negras tienen una sola posición para su óptimo funcionamiento. La incorrecta posición de los elementos en las gomas provocará el mal funcionamiento del sistema. Es importante que al momento del ensamble los elementos deben quedar a ras de la superficie de la goma negra. Para tener una completa seguridad que el controlador o el sensor no tenga fugas, cubriremos las uniones con silicona. Las válvulas no se deben cubrir por ningún motivo con silicona. Una vez listo el ensamble y sellado, procederemos con la conexión de los equipos. Lo primero que se conecta es el GPRS con el controlador. Luego procedemos a conectar las válvulas Y por último, conectamos el controlador con el sensor. En caso de cometer un error al hacer la conexión, con un destornillador se presiona el punto rojo del conector y se separan los conectores para volver a iniciar el proceso. Instalación de un kit MAX10 en container Para comenzar el proceso de instalación del kit de MAX10, se debe apagar el contenedor. Posteriormente conectaremos los tubos de gasificado y sellaremos con cinta de aluminio la goma para asegurar que no existan fugas. El gasificado se debe realizar a 35 litros por minuto, a 100 PSI durante 25 minutos. Se debe volver a encender el contenedor. Durante el proceso de gasificado, el contenedor debe estar funcionando. De lo contrario, no hay circulación de aire y no se puede gasificar. Si el contenedor no funciona, informar inmediatamente a la línea naviera. Mientras se realiza el gasificado, instalaremos los cables necesarios que van desde el controlador hasta el GPRS, fijando estos con cinta de aluminio. La ubicación del GPRS debe quedar en un lugar seguro. El gasificado normalmente se ubica en el cajón inferior del contenedor, tomando todos los recuerdos para que ningún cable quede a la vista o colgando. Una vez terminado el gasificado, se procede a instalar el controlador, el sensor y sus correspondientes válvulas dejando bien cubiertos los cables y sellando las formas. Con todo conectado, cubierto y sellado, se enciende el controlador activando el sistema. Debemos considerar que desde este momento el servidor de Max10 comienza a recibir la información de este contenedor, por tanto es importante chequear todo antes de encender. Finalmente, colocaremos la tapa de la ventilación y la rotularemos con Winchamax10 y pegaremos un sticker de peligro en la puerta posterior izquierda del contenedor. Con esto, demostramos que el contenedor está gasificado. Procedimiento de receptación de camión Procedimiento de recepción de camión, trámites administrativos y de la información. Procedimiento de despacho de camión Una vez que llega el camión a la oficina de Max10, debe presentar la guía de despacho y el interchain. Debemos entender que dicho camión puede haber entrado 1, 2, 4 u 8 horas antes a la zona donde está la oficina sin haber presentado dicha guía. Este tiempo es pérdida para el transportista, no para Max10, ya que el proceso comienza en el momento que se recepciona la guía. Nuestro personal verifica la certificación del contenedor y le asigna un kit Max10, el cual deberá ser verificado previamente. Se debe anotar con lápiz el número de contenedor, tanto en el controlador como en el GPRS. Un equipo GPRS funciona autónomamente, por lo que se debe instalar una pila. Para verificar su funcionamiento, la parte posterior tiene una pequeña tapa que, retirándola, deja ver unas luces amarillas y rojas a las que se encienden y luego de 3 segundos se deben apagar solas. Esto demuestra que el GPRS está en buenas condiciones. Esta señal demuestra que el equipo está funcionando normalmente. A continuación, llenaremos la ficha que triangulará todos los datos en un solo documento en donde podremos encontrar Número de container Certificación de container Número de controlador Número de GPRS Iniciales del técnico quien gasificará el contenedor Con este documento, el técnico procederá a la gasificación del contenedor Una vez terminado el gasificado, el transportista recibirá un documento similar a un cheque que comprueba que el container que traslada está gasificado Sin este documento, no podrá salir del recinto Una vez terminado todo el proceso, el personal administrativo ingresará todos estos datos al sistema de MaxTen para su correspondiente seguimiento en ruta en línea Frente a dudas o consultas, no dude en realizarlas Siguiendo los pasos descritos, nos aseguraremos que el sistema funcionará en óptimas condiciones ofreciendo la seguridad que nuestros clientes necesitan Sistemas de atmósferas controladas MaxTen